Las mañanas son iguales No me dejan despejaré Siguiendo en los chatos memorales Que todo lo que yo hago está mal Estos pensamientos van a un beso Estoy cansado de vivir en la vida Sé que soy un hombre que es lo único No tengo conflictos con mi ser Como que en la fallecía no me explico Me saqué a tu hijo en el cerebro No cambia nada, estar un poco frío Y mi cabeza es épica No cambia nada, estar un poco frío Si te heard algo en la posible Incre�ita de miel La tiene que ver Lo único que es posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!